Mi sorpresa es por el título, Radios Universitarias y Comunicación Popular, parecería agua y aceite porque generalmente la academia no se mezcla mucho con el mundo popular, con el mundo de la gente de a pie, en una mezcla rara y una sorpresa muy alegre, porque si algo necesitamos es saltar ese muro, romper ese muro invisible que ha separado la academia de la ciudadanía. Yo le cambié el título a la charla porque eso de Radios Universitarias y Comunicación Popular me parecía frío y le puse como título a esta charla los colores de la radio, porque somos nosotros quienes tenemos que ir a, no es la gente la que viene, somos nosotros los que tenemos que ir a la comunidad. Creo que un camino estupendo para saltar ese cerco es una radio y por qué no una televisora universitaria, es un medio especialmente apto para saltar ese muro. Y como estamos hablando de colores, ustedes me permitirán abrir y extender la bufada. esta es la bandera indígena, la bandera indígena, la bandera del arco iris. Y vamos a inspirarnos en los colores de esta bandera para dibujar, para imaginar lo que sería una radio universitaria colorida. La primera y sagrada visión de una radio universitaria no es educar a nadie, es devolver la palabra robada. Tenemos que lograr, y pienso que este es el primer desafío, que nuestras radios universitaria sean espacios de participación, de participación intensa. Una radio universitaria tiene que ser de alta participación y los primeros protagonistas tienen que ser los estudiantes, las estudiantes. donde esté prohibido prohibir, donde se debatan todas las ideas, donde todas las voces y todas las opiniones se escuchen y se respeten, donde el formato, que podríamos llamar mesa de debate, sea como un hecho cotidiano en la programación de una radio universitaria. No hay ninguna censura. Una radio universitaria que sea un laboratorio de experimentación sonora en la palabra, en la música, en todo. Porque una radio universitaria tiene que ser una bandera ecológica. Tenemos que levantar la bandera de la madre tierra y defenderla como si defendieras a tu mamá, porque esto se está acabando. Tenemos que convertir nuestras radios universitarias en abanderadas del medio ambiente. Necesitamos radios universitarias que les expliquen a nuestras abuelitas los misterios de la ciencia. La cultura se comparte. En el siglo XXI seguimos creyendo en el copyright, por favor, tamaño truco que nos metieron. En radialistas apasionados, todo lo que hemos producido en textos, en libros, en audio, en videos, todo está subido con derechos de Creative Commons, con derechos compartidos. La cultura no se reserva, la cultura se comparte. Tenemos que ir al copilés. Toda la cultura nace colectivamente y a la colectividad tiene que ser entregada. Lo mismo en la ciencia, lo mismo en la ciencia. Tanto por la recepción como por la emisión, la radio es un medio profundamente femenino. Como en esa radio femenina. Y cuando hablo de radio femenina estoy hablando también de radio inclusiva. Una radio universitaria tiene que ser inclusiva, incluyendo no solo la mujer. ¿Y la diversidad sexual? ¿Dónde quedó la diversidad sexual? ¿Qué programas tenemos en nuestra programación donde se defienden los derechos humanos? Programas de intermediación social donde la radio pone el poder, la boca grande, la palabra pública, para interpelar a las autoridades que prometieron lo que no cumplieron. ¿Su radio hace eso? ¿Cómo podemos acercar una radio universitaria a la comunidad? Se me ocurren esos desafíos que les mencioné. Que sea un espacio de participación. Que sea un grupo de democrática. Que sea un laboratorio de experimentación sonora abanderada de la madre tierra. Un centro de divulgación científica. Un centro de divulgación científica. Una radio inclusiva con un fuerte protagonismo femenino. Y una defensoría de los derechos humanos. Si las radios universitarias de la rula se enrumban por estos colores que nos inspira la huifada indígena, creo que vamos a tener peso, mucho peso, en ese otro mundo posible con el que soñamos. Gracias. Gracias.